Hola, hola, hoy os traigo una review de un producto que he encontrado nuevo, navegando por internet y así, bueno pues resulta que, me estoy dando cuenta de que está roto, me cago en la mar, bueno di con él porque, pues buscando algún corrector que me fuese bien para ir a la piscina y eso, piscina, playa, pues cuando luego paseas y todas estas cositas, quería un corrector que fuese waterproof, pues por la cosa esa, de que sudas y que no se te vaya creando aquí un pastiche horroroso, entonces bueno pues investigando di con este que he tirado la caja, yo juraría que la había guardado pero no la encuentro, ya la encontraré por ahí, cuando sea tarde. Bueno, es este corrector, es de Aven, si no recuerdo mal, se llama Cubrans, ahí está, vale, es esta gama, tiene tres correctores distintos, creo recordar que tiene uno verde, tiene otro amarillo y tiene este en tono salmón, cada uno es para una cosa, ya sabéis, el verde para rojeces, el amarillo no recuerdo muy bien para qué era y este que es para zonas oscuras y ojeras, vale, entonces bueno, es resistente al agua, aunque aquí no lo pone en la caja, lo ponía, es que no sé qué he hecho con la caja, la tenían preparada para enseñarosla y no sé, pero bueno, la caja es blanquita y tiene una banda del color de cada corrector, vale, deciros que yo este corrector lo compré en la parafarmacia de Carrefour, pero lo tendréis en farmacia también porque ya sabéis, bueno, que la marca Ben, pues está en farmacias y parafarmacias, vale, tiene este formato en stick, ahí está un poco chuchurrío del calor el pobre, este es el color exactamente, vale, es el salmón y la verdad es que yo cuando lo vi pensé que no me iba a ir muy allá porque a simple vista parece muy oscuro, no sé si lo veis, pero tengo que deciros que después de haberlo usado ya en varias ocasiones, como veis está bastante perjudicado el pobre, pues es maravilloso, de hecho es el corrector que estoy utilizando ahora mismo, he dejado un poco aparcado el que tenía la mezcla esta que os comenté, que tenía hecha en un tarrito, que era de un corrector de essence que me quedaba oscuro, que lo mezclé con un poquito de contorno de ojos del de aloe vera, del iplus, entonces bueno, hice ahí mi mezcla y me estaba, me funcionaba muy bien porque ahora bueno, pues se adaptaba perfectamente al tono de mi piel y no se notaba, vale, porque el otro que tenía me quedaba demasiado claro y se veía toda esta zona pues muy blanquecina, entonces con este me iba muy bien, no se notaba nada, pero bueno, no es waterproof ni nada, entonces bueno, sí que es verdad que a lo largo de las horas pues un poco notaba ese pequeño como pastiche, me hacía un poquito de pliegue, vale, lo sigo utilizando porque lo utilizo pues a modo un poco de corrector de pues para la zona de la barbilla, para esta zona de aquí de la nariz, vale, para las tequitas que puedo tener por aquí por la nariz, no sé si lo veis, vale, para la zona de las aletas, pero para la zona de las ojeras estoy utilizando este porque estoy maravillada con él. os voy a hacer una pequeña demostración, vale, que no encontraba mi brochita para corrector, bueno, yo los correctores en stick les tengo un poco de manía, digamos, porque suelen ser bastante secos, que es lo que me paso con el de Essence, yo solía utilizar correctores en stick siempre porque son muy cómodos, la verdad, te los aplicas y te los extiendes un poquito y ya, pero suelen resultar bastante secos, muy densos, si no tienes cuidado pues te pueden hacer pliegues, entonces me pasé a los correctores con barrita de estos tipo gloss y la verdad es que estaba bastante contenta, vale, pero bueno, he descubierto este que es maravilloso y os lo voy a enseñar. es un corrector que tiene una textura cremosa, para ser en stick, pero no tan cremosa como un corrector en formato gloss, vale, que es prácticamente líquido, es una cremita muy líquida, este no, es un poco más denso, pero no resulta seco, vale, entonces, bueno, os enseño, ahí lo veis, bueno, aquí veis mi ojera, y me voy a aplicar en este para que podáis apreciar la diferencia, perdonad si oí ruido, pero es que tengo la ventana abierta porque si no me asfixio, vale, ahí lo veis, no sé si me lo habréis tenido bien porque como no tengo espejo, lo estoy haciendo con el visor de la cámara, pero yo creo que la diferencia se aprecia perfectamente, no sé si lo estáis viendo, fijaros, eh, fijaros. Deciros que, bueno, este corrector realmente es waterproof, yo me he bajado con él a la piscina para probarlo, como soy tan ojerosa, vale, aquí veis la marquita, pues, bueno, me suelo dar un poquito porque no me gusta eso, bajar tan con la cara lavada, parece a veces que tengo un poco aspecto de enfermiza, ¿no? Y como eso, me levanto con la ojerilla tan marcada, pues me doy un poquito y sobre todo lo he utilizado para probarlo y deciros que realmente es waterproof, vamos a ver, si os metéis en la piscina y os frotáis, pues igual se va, no lo sé, pero yo me he bajado con él, he metido la cabeza en el agua, he salido tal y ahí seguía, sin ningún problema, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que he tenido cuidado de no frotarme con una toalla, ¿vale? Si me he querido secar, me he secado así un poquito a toquecitos, procurando evitar esta zona, pero que estoy encantada, chicas, no os puedo decir nada más. Estos correctores yo no los conocía y me estoy planteando coger también el de los otros tonos, pues un poco para disimular esas otras imperfecciones de la piel, pues eso, manchitas oscuras, alguna rojez que tenemos de vez en cuando, por ejemplo por aquí, que a mí me salen a veces, sobre todo el sol y así, ¿vale? Yo afortunadamente no tengo muchas, como veis no llevo BB Cream, no llevo nada y tengo la piel bastante bien, pero sí necesito el corrector en las ojeras, es imprescindible para mí. Así que, bueno, pues nada, os quería presentar este producto, estoy encantadísima con él, ya os digo que no sé qué narices ha pasado con la caja, si no la encuentro, pues os dejaré una foto, ¿vale? Ahora al final del vídeo, para que podáis ver el formato, la marca y todo. Y ya os digo que lo podéis encontrar en farmacias y en parafarmacias, ¿vale? Yo lo he comprado en la parafarmacia de Carrefour y cuesta unos 12 euros y pico, 12,50 creo que así me costó a mí. No me parece nada caro para el producto que es, que es de una marca buena y sinceramente merece la pena. Me hidrata la ojera, no me hace pliegues, es suficientemente denso como para que no te haga pliegues, pero no tanto como para que te reseque, no sé, es maravilloso. Así que nada más, quería presentaros este producto, espero que os haya gustado, no he podido probarlo mucho, llevo pues como una semana o así con él, pero es que no quería esperar más porque si me espero más, pasa el verano y bueno, yo creo que es bastante adecuado para esta época del año. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!